Oye, vale, despídate bien, mi niño. No, vale, saluda bien, pana. La gente... Saluda bien, pana. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estás? Como en Argentina, cuando yo me voy para Argentina y de repente me encontraba con panas en la universidad que tenían una semana, recién llegaba como yo, y Erick, hola, ¿cómo estás? Y yo, bueno, me metes tú, brother. Oye, ¿sabes que a mí me agarró desprevenido ese primer saludo por primera vez en mi vida en Chile? Claro. Estaba en casa de un amigo y me dice, mira, te presento a Bruno. Y yo que sí... Oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, bro? Mérame la mano. ¿Pasó, bro? ¿Pasó, bro? Y yo he dicho, vino con todo para acá. Claro. Y yo dije, cuño, ¿por dónde has dicho? Pero ya yo no puedo hacer nada porque estamos muy cerca ya, ¿no? La boca así. Y me lanzó a quitas y yo dije, cuño, no me lancé el primer beso porque fue medio inesperado. ¿Tú haces? Entonces tengo que... ¿Tú haces el ruido? Ellos hacen el ruido. En el segundo cachete yo tengo que lanzarme buen muah. Claro. ¿Por qué coño? A mí me... Mira esto. Y me lanzó a quitas y yo a quitas. Y en ese taz hay una volteada donde uno queda súper aliento por aquí. Claro. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¿Te da miedo? ¿Qué pasó? Y quedé ponchado, ¿sabes? A mí me pasó así. Pero fue como... Yo tengo familia en Argentina y tengo un primo allá. De hecho, ustedes lo conocieron, ¿a Diego? Sí. Y yo me presentó un amigo de él. Eh, ¿qué pasó, boludo? Se consideran en la calle y tal. Se saludaron. Este es mi primo Ignacio. Yo, eh, pa, bro, igualito. Y yo, mira, quiero que entiendas cómo quedé yo. Quiero que entiendas cómo quedé yo porque el beso no es el peo. Es la reacción. O sea, tú tienes que hacer que eso es normal. No, no, no. Es que todo tiene que ser muy... Solo que uno lo agarra de sorpresa, claro. Entonces, ¿qué pasó, bro? Claro, porque antes de eso, ¿cuándo fue la última vez que te diste unos besos en el cachete con un extraño? No, joder. Un martes. Mira, no solo eso, sino que me pasó todo este saludo inesperado. Y alrededor había mucha gente que sabía que me iban a saludar así. Claro. Que no me dijeron nada. Coño, qué chimbo. Entonces, todos estaban aguantando la risa. Y yo estaba con mi beso. No me podía reír porque no quería ser sentir mal a la persona que me besó. O sea, era como... Oye, ¿tú y yo no nos podemos saludar de beso en el cachete? No, no me puedo saludar. No, no, no. Yo no me voy a poner puntilla. Yo no me voy a poner puntilla más o menos en el cachete a alguien. ¿Qué es eso, chico? Maricos, si Leo te carga así y me pone. No, vale. Yo tengo que agacharme bien. Claro. Y yo tengo que hacer así. O sea, tengo que lanzarme la... Es que cuando yo trabajaba en la agencia había gente burda y alta y yo tenía que hacer como que... Hola, Facu, ¿cómo estás? ¡FACU! Y Facu es así. ¿Qué hace, Cris? ¿Qué chimbo es? Pero en España, en Barcelona específicamente, también pasa lo del besito. Y... O sea, beso heterosexual, por decirlo así. Saludo. Saludo heterosexual. Es educativo. No heterosexual, pero entre hombre y mujer. Exacto. Y... No. Que no. Porque es el saludo entre heterosexuales. Claro, eso me refería la gente, pero la gente sabe. Exacto. Ustedes saben cómo es. Este... Y también pasa que te dan un beso y tú dices, bueno, ya me tengo que despedir aquí. Aquí terminó todo lo mío. Sí, ese ya. Ya he terminado. Pero tú te echas para atrás y la otra persona ya viene para acá y tú te lanzas, se lanza como un strike. Y es como, cuño. Coño, hay otro. Es el... Ah, hay otro. Pero... Y hay países que son tres. Francia. Ya, ya, tres besos. Que es eso, dale. Pero eso ya lo inventó un sádico de uno. Un vinguero, un vinguero. Exacto. Y que no, y por qué Napoleón... Porque está saludando así y que no, esa es la nueva tradición así. A mí no me dijeron, sí, sí, a ver ahora la tradición. A mí no me dijeron, sí, 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 sí.